Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Bueno, gracias. La diferencia. La diferencia. se está produciendo, por tanto, una pérdida de acceso a las becas y también se está produciendo una pérdida clara de oportunidad de estudio. A mayor esfuerzo en becas, el Ministerio de Educación que está invirtiendo en la región de Murcia tiene que ver con el PIB tan bajo per cápita que tenemos en nuestra región. Uno de cada cuatro estudiantes en la región de Murcia percibe beca. Las ayudas se dedican en un 40% a la exención de precios públicos. Piénsenlo. Es decir, de los 40 millones de euros que recibimos como becas reciben nuestros estudiantes, nuestras familias en la región de Murcia, 16 se dedican al pago de matrículas. Quizá por ello, viendo que la situación es tan dramática, en la Comisión Permanente del Consejo de Estado publicó en su documento un dictamen en el que se recriminaba al señor Bet que no hubiera fundamentado por informes precisos los efectos que sobre las posibilidades de la igualdad de oportunidades iba a repercutir la modificación del procedimiento de becas en el año 2013-2014. En términos porcentuales, la región de Murcia dedica a becas menos que la media estatal y muchísimo menos que la media de la OCDE, el 0,14% de su PIB frente al 0,30% de la OCDE. Y estamos hablando de una comunidad autónoma que está al 80% de la renta per cápita en el conjunto del país. Los datos del INE de la semana pasada, donde nos dicen que prácticamente 568.000 personas en la región de Murcia viven bajo el umbral de la pobreza, es decir, el 32% de la población tiene menos de 8.000 euros al año para vivir, nos coloca en una excepción realmente dramática. El 55% de los murcianos no puede tener descanso a lo largo del año y el 47% no puede afrontar gastos extraordinarios. Señorías, díganme cómo se van a afrontar de esta manera los precios de las becas. La renta per cápita en nuestra región es exactamente el 50% de la renta per cápita en la comunidad autónoma del país vasco. En ese contexto, ante esta realidad, tenemos dos opciones. La que ofrece la señora Gomendio, exsecretaria de Estado en la época del ministro Bert, con el señor Mariano Rajoy como presidente, autora del actual diseño de financiación de tasas públicas y de becas públicas, que decía que los estudiantes no se preocupaban por hacer rentables sus becas porque no tenían que devolver el dinero, o bien reconocer que ya tienen bastante los murcianos y las murcianas con estar perdidos en la falta de oportunidades económicas, la pobreza y el paro que se vive en esta región para, encima, además, tener que pagar por los estudios universitarios de sus hijos y de sus hijas. Evidentemente, la apuesta, y se ve en el panorama del hemiciclo en la actualidad, la apuesta es profundamente ideológica. Lo sabemos, lo dicen también los profesores Hernández, Armenteros y Pérez García de la Universidad de Valencia y Jaén. Estamos ante dos opciones claras, ideológicamente claras. Un modelo educativo desigual e injusto, en el que liquidamos las oportunidades, la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, un sistema que promocione la máxima disponibilidad de recursos públicos para mejorar las oportunidades de nuestros estudiantes. Nosotros lo tenemos muy claro en Podemos y vamos a apostar por esta opción. Tenemos muy claro que, atendiendo a que el modelo de financiación plurianual no ha incluido estas cuestiones y no ofrece más que una ligera garantía de una cierta estabilidad presupuestaria para las universidades públicas que no permite la recuperación de la pérdida de financiación acumulada ni puede ayudar de verdad a una auténtica política social en cuanto a la promoción de la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes, hemos presentado esta moción, que repito, es profundamente ideológica, en la que planteamos seguir un modelo, que es el modelo alemán. Podríamos haber elegido el modelo francés y haber dicho que en el título de grado no hubiera ningún tipo de precio público. Hemos elegido el modelo alemán, que establece que en el título de grado tengamos un precio máximo de matrícula por 60 créditos, es decir, por lo que corresponde a un curso de 300 euros. En segundo lugar, planteamos que se realicen las acciones necesarias si se establezca la financiación suficiente para los estudiantes de los estudiantes públicos, de tal manera que este cambio nos suponga una pérdida de financiación de nuestras universidades. Y, en tercer lugar, planteamos que se realicen las acciones necesarias si se establezca la financiación suficiente en los futuros ejercicios para establecer una adecuada política de becas que permita que ningún estudiante universitario en nuestra región tenga que haberse obligado a tener que abandonar los estudios universitarios por falta de recursos. Ese es nuestro referente. Esa es nuestra apuesta ideológica y política. Es lo que tenemos recogido en nuestro programa electoral. Y, en ese sentido, estamos abiertos también a negociarlo. Hoy mismo se ha anunciado por parte del Gobierno regional que se congelan los precios públicos en las universidades públicas de esta región. No sé si tendrá que ver algo con esta moción o no, pero, bien, nos alegramos que sea así. Nos alegramos que muevan ficha cuando aquí, desde la oposición, presentamos mociones. Pero estamos abiertos a que se estudie, por lo menos, la derogación del artículo del Real Decreto 14.2012. Muchas gracias. Gracias, señor Uralburu. Por el Grupo Parlamentario Popular, para la presentación de la enmienda 7406, tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. La Ley Orgánica 6.001, de 21 de diciembre, de universidades, establece en su artículo 81.3b que los precios públicos por servicios académicos y derechos académicos por estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y convalidece en todo el territorio nacional en la enseñanza universitaria serán fijados por la comunidad autónoma, dentro de los límites, lo que llamamos la horquilla, que establezca la Conferencia General de Política Universitaria. Todo ello está enfocado a que tenga una relación el precio de las matrículas con los costes de la prestación del servicio. De hecho, de forma general, yo he hecho una media de las tablas de precios de matrículas universitarios. Para las enseñanzas de grado y de máster, máster habilitante para la titulación, para la profesión, perdón, los precios públicos cubrirán, o dicho de otra forma, lo complementario a ello sería lo que financia la comunidad autónoma, ¿no? Entre el 15 y el 25 por ciento los costes de la primera matrícula, entre el 30 y el 40, segunda matrícula, entre el 65 y el 75 por ciento tercera matrícula y 90 por ciento y 100 por ciento de los costes a partir de la cuarta sucesiva matrícula. También el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y previo informe de la Conferencia General de la Política Universitaria del Consejo de Universidades, podrán adoptar las medidas para el desarrollo y aplicación de este sistema, así como modificar de forma excepcional las horquillas establecidas, atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones, su grado de experimentalidad y, aquí se vuelve a repetir, el porcentaje de coste cubierto por los precios públicos de los últimos cursos académicos. Me estoy centrando en lo que tiene que ver con la moción de Podemos en la fijación de los precios para las tasas de matrícula. En esta comunidad autónoma y en el seno de la propia Consejería de Educación y Universidades, está constituido, seguro que lo saben, un grupo de trabajo formado por representantes de la propia Consejería de Educación y Universidades y de las dos universidades públicas de la región de Murcia, la UPCT y la UMO, directores generales de universidades, gerentes, vicerectores de planificación económica, extensión universitaria, etc. Este grupo de trabajo se encarga de estudiar todo lo relacionado con los precios públicos universitarios y de hacer propuestas para el establecimiento de los mismos. Nos recordaba el señor Raspuru, precisamente, una decisión que se ha tomado hoy, que es, evidentemente, de congelar las tarifas de las matrículas, que, evidentemente, no tienen nada que ver con que se haya presentado la moción, porque es el tercer año que ocurre esto. Este grupo de trabajo, reunido en varias sesiones, ya estudió en el año 2012 el coste inducido de los títulos universitarios de cada una de las universidades, mediante una fórmula de agregación de costes y teniendo en cuenta también el número de alumnos. Lo que permitió –hay que tener en cuenta que la comunidad autónoma aún no tiene establecida la contabilidad analítica–, pues permitió, como decía, establecer una forma de hallar el coste medio de los títulos universitarios de las universidades públicas. Y, a partir de ahí, aplicar lo establecido en el Real Decreto Ley 14-2012. Bien, pues de esos cálculos, este grupo de trabajo, aprobado por las dos universidades, señala que el coste medio de los títulos de grado es de 101,74 euros por crédito FTS. Eso supone que el alumno, en las tablas de las matrículas ahora mismo, donde viene pagando algo así como 16 euros, el de media 16,78 en la primera matrícula, en el grado de experimentalidad 1, y 14,38 en el grado de experimentalidad 2, el alumno está pagando entonces con estos precios el 15% del precio real del servicio prestado en primera matrícula. Es cierto que el precio de las sucesivas matrículas lo que trata es de premiar el rendimiento y penalizar lo que es la permanencia en demasía cuando las actitudes académicas o el esfuerzo no van relacionadas con la, digamos, con la liberación de las matrículas en su periodo en la universidad. Es verdad que se incrementaron los precios, precisamente por estos dos motivos, a partir del año 2012 para segunda, sí, su desea matrícula. Con todo y con eso, y yo aquí, señor Ramburu, no compartimos la misma información, la región de Murcia es una de las comunidades autónomas que más bajo tiene los precios universitarios de grado. Es cierto que aquí hay un incremento en los grados de máster. A lo mejor los datos que ha dado es una media estimada de grado y máster, pero el máster se entiende como unos estudios conducentes a una optimización, a un perfeccionamiento que no son estudios básicos como son los de grado dentro de la propia universidad. También tengo que decir que estos 45.000 alumnos que han dejado de matricularse en ese periodo, y que ha comentado el señor Ramburu, dudo mucho que sean de personas sin recursos. Es decir, hay muchos motivos por los que ha habido un descenso de matriculaciones en la universidad. Uno de ellos, evidentemente, es la crisis, pero hay muchos motivos más. Bueno, me centro ya en la moción. Es cierto que he escuchado mucha de su intervención relativa al programa de becas. Todo el programa de becas, evidentemente, es mejorable. Ha hecho un preámbulo bastante amplio, pero lo interesante de la moción, donde yo creo que hay que centrar el esfuerzo del análisis y el debate, es en el punto uno, que es un precio máximo por curso de 300 euros. Es decir, cinco euros por crédito ECTS. Que todo el mundo pague 300 euros en el primer año de matrícula. Entiendo que el primer año no sé si esto es ampliable a segundas, terceras y sucesivas matrículas. Y podemos estar premiando al estudiante que está haciendo una dejación de lo que es el interés de la propia universidad, financiando esta cantidad. Bueno, yo tengo que decir que, haciendo un análisis de cuánto nos supondría esto, todo esto supondría 25 millones de euros de coste adicional en los presupuestos de la comunidad autónoma. 20 para la UMU y 5 para la UPCT por la pérdida de recaudación en la matriculación. Ha comentado que se da una situación, el señor Raspur, una situación paradójica. Que por lo menos se aumentan las tasas, por otro lado hay que incentivar con las becas. Pero claro, las tasas se aumentan para todos igual. Las becas no. Las becas van dirigidas a un público, a unos ciudadanos determinados, que tengan una renta determinada. Entonces, no se pueden comparar dos cosas que van dirigidas a un mercado diferente. Es cierto, por ejemplo, que se podría plantear, no es objeto de esta moción, pero se podría plantear, y no he descabellado, en Cataluña ya se está haciendo, que se hiciera una matriculación y que las tasas fueran un porcentaje en función de la renta. Aquí ya, de la renta de cada familia que matricula a una persona de la universidad. Eso ya entra la consejería de Educación y la consejería de Hacienda. Esto es algo bastante más complicado, pero que se podría ver. Pero, evidentemente, pagar 300 euros tarifa plana por el primer año, segundos, terceros, por matricular a la universidad es absolutamente inviable. Además de que es presupuestariamente inviable, es que no depende de la comunidad autónoma. Es que hay que cumplir una legislación y la comunidad autónoma no puede fijar 300 euros por crédito. Dicho eso, a partir de aquí, lo siguiente que plantea la moción es la financiación de las suficientes de las universidades para compensar esta pérdida, pero esta pérdida es que no se puede llevar a cabo. Y, finalmente, una política de becas adecuada. Ahí estamos todos de acuerdo. Las políticas de becas aplican unos algoritmos que decimos, bueno, nosotros tenemos claro que en España ninguna persona sin recursos y con capacidad para estudiar la universidad se va a quedar fuera. Pero es cierto que el definir que es una familia sin recursos es algo que tiene un carácter bastante subjetivo. Por tanto, siempre una propuesta de mejora de becas siempre es aprobable, pero solo este punto. Ciudadanos ha presentado una enmienda sobre este punto, que nosotros tampoco tendríamos problemas en apoyar. En cualquier caso, y ya termino, la enmienda que hemos presentado nosotros es una enmienda a la totalidad, que es una alternativa a que, evidentemente, no se lleve a cabo una aprobación de una moción que, desde luego, no tiene ningún sentido porque ni se puede ejecutar, porque la comunidad autónoma no es competente y nos llevaría a un agujero deficitario que, efectivamente, pagarían las universidades y pagaríamos todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor Pedriño Molina. Turno para la presentación de la enmienda parcial 7407, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, con respecto a esta moción sobre precio de matrícula, tasa y becas universitarias, como saben ustedes, hemos presentado una enmienda de supresión parcial, tanto que consideramos que el punto 1 y 2 que plantean que se establezca un precio de la matrícula para cada crédito de las universidades públicas, que tanto para el grado como el máster, independientemente del tipo de estudio a cursar, suponga un coste de 300 euros por alumno. Y que eso se compense presupuestariamente, que sería el punto 2. Todo eso nos parece un objetivo loable, interesante, discutible, pero totalmente irrealizable. Como bien saben, sus señorías, familiarizados con la financiación universitaria, el primer punto se haya regulado por el artículo 81.3 de la LOW, que habla que el presupuesto de las universidades contendrá en su estado de ingreso, entre otras partidas, los ingresos de los precios públicos. Y, efectivamente, introduce en enseñanza de grado que esos precios públicos cubrirán el 15% en primera matrícula, un 25% de los costes y en los másteres, pues, ese 15 y ese 25%. La moción de Podemos, por ejemplo, no plantea esa gradación. Es decir, que los alumnos que sucesivamente vayan suspendiendo y que vayan teniendo sucesivas matrículas, tirando a la basura dinero público, pues, van a seguir pagando lo mismo, cosa que no nos parece bien. Como bien saben ustedes, todo esto depende del Gobierno, como se ha hecho nacional, como se ha hecho en esta tribuna. Y es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, pues, adoptando la que adaptará las medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de este sistema y modificarlo, modificarlo, pues, excepcionalmente en esas horquillas que hemos tenido. Hoy mismo, efectivamente, pues, se ha anunciado que se va a mantener esas horquillas, en el caso de la parte más baja, en la región de Murcia, en el bien entendido que hubo una subida extraordinaria de un 10 o 12% hace ya dos o tres años, que se pretende, amortiguar, cosa que, lo hable por parte de los rectores, porque están pasando unas situaciones, a pesar del plan de financiación que nombré ahora, pues, bastante complicadas. No vemos que la comunidad autónoma pueda hacer más allá de ello y nos parece la propuesta de Podemos, pues, muy oportunista. Habíamos hablado mucho de politización y nos parece oportunista, porque se está planteando una opción política, lo ha dicho el señor Rural Buru, irrealizable, más aún teniendo en cuenta las situaciones financieras que tiene ahora mismo la comunidad autónoma, con un déficit extraordinario, el segundo más alto de todas las comunidades autónomas, y con nada menos que casi 8.000 millones ya de euros de deuda arrastrada. Precisamente por eso nosotros intentamos salvar la situación de la manera por abajo, por lo mínimo ya, con la imposición al Gobierno, al nuevo Gobierno de ese plan plurianual, que era una parte sine qua non de nuestro acuerdo, y entendimos que debía ser un punto de partida para empezar a mejorar las cosas. Y, evidentemente, esta propuesta se sale totalmente de los posibles objetivos, aunque otra cosa, por supuesto, es que lo discutamos más allá de lo que dice esta moción. Entendemos que en esta moción no puede haber, básicamente, un arreglo en ese punto primero y en ese punto segundo, donde realmente, por mord de lo impuesto en los techos de gastos, para techos de gastos para la propia Administración y techos de gastos para la propia Universidad, pues totalmente imposible. Pero es más, es que incluso en el punto tercero, el asunto de política de beca es también esencialmente una competencia de Estado. Y hay que irse al punto cuatro de esa misma legislación que estoy nombrando, cuando se habla de que con objeto de que nadie quede excluido del estudio de la Universidad por razones económicas, el Gobierno y las comunidades autónomas, así como las propias universidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y créditos al alumnado, pues que permita que otros alumnos, básicamente, parcial o totalmente, puedan acudir a esta prestación de servicios. Obviamente, cuando se efectuó la transferencia correspondiente a la comunidad autónoma, pues no se tuvo en cuenta ese apartado. Y eso es un error heredado de la financiación autónoma que tanto nos pesa. Y es un apartado más de esos problemas de financiación autónoma que claramente están en contra de los intereses de la comunidad autónoma y claramente en contra de la posible proyección en el futuro de una universidad de mayor calidad. En definitiva, la cuestión que plantea Podemos, aún siento relevante en lo fundamental, trasciende en el alcance legal de la comunidad autónoma y más propia de las potestades del legislador estatal. Parece formulada, insisto, para aprovechar una coyuntura especial, proponemos algo muy interesante que puede llamar la atención de los alumnos, pero que es irrealizable, por mucho que políticamente se pueda plantear. Volvemos al discurso, a ver si hacemos o no electoralismo sobre este punto, pero creo que, básicamente, no está en manos de esta asamblea y no está totalmente en manos de la comunidad autónoma y, por esa razón, no podemos apoyar. Cosa distinta es que, pues, que hablemos, hablamos un debate sobre la financiación de las universidades, la financiación de los grados, la financiación de los másteres, que, evidentemente, en ese debate estaremos, estaremos. Pero hoy por hoy, en base a lo que se dice en la moción, pues no. Y con los señores del Partido Popular y su moción, pues yo estaré encantadísimo de hablar con ellos de financiación universitaria cuando quieran. Evidentemente, ya que estamos tomando referentes, Alemania incorpora a su programa de IMAXD y IMAXI, incluido a las universidades, el 3% de su producto de los brutos. Nosotros vamos rascando ese uno con poco y, claramente, me gustaría, me gustaría que hubiera una apuesta real por parte del Gobierno del Estado y por parte de la comunidad autónoma por incrementar claramente esas cifras. La contabilidad analítica es solo una parte del esfuerzo que tiene que darse. Ciudadanos ya hace tiempo que hicimos una apuesta muy clara por un modelo exigente de financiación. Es decir, yo estoy dispuesto a apoyar que se sea exigente con alumnos y profesores, en su faceta docente e investigadora, para que se les premie su trabajo bien hecho. Pero claro que se les premie. No ese café de todos, para todos, que se ha podido plantear en otros regímenes, otros planteamientos ideológicos, pero que me parece increíble que el Partido Popular haya planteado. Saquemos del discurso ese café para todos, evaluemos a estudiantes, evaluemos a universidades, evaluemos individualmente a profesores y premiemos su buen trabajo. Y financiamos las universidades porque, precisamente, esos incentivos son los que harán nuestras universidades grandes y nos permitan salir de esa mediocridad donde, desgraciadamente, en general y en su conjunto, con grandes excepciones, por fortuna, pues vegetan nuestras universidades en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Señorías. Bien. Bueno, nosotros claramente vamos o estamos de acuerdo con que nadie en España, nadie que quiera y tenga la voluntad de estudiar una carrera universitaria, tendría que no poder hacerlo porque le faltara recursos a su familia para poder financiarlo. De hecho, está hablando alguien que no habría estudiado una carrera universitaria si no fuera porque, pues, con el Gobierno de Felipe González se ha instaurado toda una política de becas que no existía anteriormente y que permitió, pues, que muchas personas, pues, obtuviéramos esos estudios universitarios. Me imagino que al señor Pedreño le parece esto muy bien. No sé si alguien de la derecha pueda estar pensando, mira, mira, cómo no teníamos que poner becas, ¿no?, porque luego nos salen socialistas y llegan a catedráticos, ¿no? Bien. En cualquier caso, partiendo de ahí, partiendo de que creemos que hay que asegurar que nadie se quede sin estudiar una carrera universitaria teniendo, como digo, la voluntad de estudiar, no podemos tampoco decir que está bien la moción presentada por Ciudadanos porque también desde el Partido Socialista decimos que las leyes nos pueden gustar más o menos, pero hay que cumplirlas. Y actualmente tenemos una ley que al Partido Socialista no le gusta, un decreto ley que sacó el señor Bert, pero que, pues, sigue estando vigente y establece que los precios de las matrículas universitarias, pues, han de fijarse en función del coste de, de un porcentaje sobre el coste de la universidad. Bien. Bueno, pues, en ese sentido, pues, hay un problema y es una pena que no pudiéramos apoyar firmemente esa moción, puesto que en el primer punto de la moción se va hacia fijar un precio sin hacer ninguna relación a esa ley y a ese posible porcentaje sobre el coste de la, de la, de la formación universitaria. Bien. Hay que decir que ese decreto estableció un procedimiento en función de esos costes cuando no se conocían los costes en las universidades. Ninguna universidad española, que yo sepa, había hecho un estudio de contabilidad de costes para determinar cuál es el coste de la docencia. Y hay que decir que la aplicación de ese decreto, en la práctica, pues, ha supuesto que cada comunidad autónoma ha hecho lo que ha querido. Aquí tengo unos datos de distintas comunidades autónomas de España, en el que podemos ver, pues, que tenemos desde el caso de Andalucía, que cobra lo mismo, independientemente del tipo de carrera u otras comunidades autónomas en las que hay grandes diferencias, y en la que podemos ver que los precios máximos oscilan entre el mínimo de los máximos, que sería 757 euros en Andalucía, al máximo de los máximos de 2.372 euros en Cataluña. Por tanto, pues, tenemos unas diferencias que nos dicen que la fórmula VER no era una fórmula matemáticamente muy objetiva, sino que ha permitido a las comunidades autónomas poner precios políticos. Porque, señores, el precio de las tasas universitarias es, será un precio político. La estimación incluso del coste de los créditos no es una decisión como se pretende vender técnica, es una decisión política. Porque cualquiera que sepa un mínimo de contabilidad de costes sabe que para hacer esa contabilidad de costes hay que hacer una serie de supuestos en función de los cuales el coste será más alto o más bajo. Porque ¿cuál es el tiempo que el que está hablando en este momento cualquiera de los compañeros en esta asamblea, que somos varios profesores universitarios, dedicamos a la docencia frente a la investigación? ¿El 50%, el 40%, el 60%, el 30%? Pues, en función de que fijemos un porcentaje un poco más alto, un poco más bajo –y yo he de confesar que jamás he hecho las cuentas, para mí mismo hago lo que creo que tengo que hacer y no miro el tiempo–, pues, en función de eso estaríamos hablando de que el coste de la docencia es más o es menos. Y aquí no va a venir ningún técnico a decirme que el tiempo que dedicamos es X. Porque ayer aprobamos en mi consejo de departamento el plan de ordenación docente del curso que viene y, si mi directora de departamento me hubiera pedido, me hubiera propuesto que diera una asignatura nueva, el curso que viene tendría que dedicar más tiempo a la docencia. Y, por tanto, mi suelo de catedrática habría que imputar una parte más grande a la docencia y estaríamos incrementando el coste de los créditos en las titulaciones en las que yo imparto docencia. Es decir, estamos hablando de una cuestión subjetiva y para las cuestiones subjetivas están las decisiones políticas y hablamos, por tanto, de precios políticos. Lo que nuestro partido defiende es que nos dejemos esto de cálculo de costes, de porcentajes sobre costes y volvamos al modelo que había anterior en el que políticamente se decidía cuáles eran esos precios. Es decir, no tiene sentido esto de intentar objetivizar lo que no se puede objetivizar. Por tanto, lo que sí que decimos es que técnicamente la moción de Podemos tiene ese fallo en ese primer punto, lo cual hace que no podamos votar la favor. Pero sí que, por supuesto, no estamos de acuerdo con la enmienda a la totalidad del Partido Popular en tanto en cuanto lo que hace es defender el modelo del señor Baird, que es un modelo que al final lo que buscó fue conseguir que se incrementaran los precios en las universidades, cosa que en esta comunidad autónoma lleva tres años, si incluimos, que acaban de anunciar que para el próximo se congela. Por favor, vaya terminando. Sí, voy terminando, pero que el incremento ha sido del 14,2% desde que se aprobó esa ley de ver. Y hemos de recordar que desde que se aprobó esa ley los costes en las universidades de la región de Murcia han bajado. Por tanto, el planteamiento no tendría que haber sido que se congelaran a partir de ese gran incremento inicial, sino que tendrían que haberse bajado, incluso en un 14%, porque los presupuestos de las universidades públicas se han rebajado hasta el 14% hasta 2015. Por tanto, tendríamos que haber bajado el coste de los precios de la matrícula. Bien, pues desde esa pena de no poder apoyar al 100%, como está la moción de Podemos, hemos de decir que, por supuesto, no apoyaremos nunca la del Partido Popular, que va buscando subir precios de la matrícula de los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Lorente. Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Urralburu. Gracias, señor Martínez. Gracias, señor Martínez. Depende de quien incumpla las leyes es más o menos aceptable este incumplimiento. Una pena porque, efectivamente, estamos de acuerdo en que es una apuesta totalmente política. La contabilidad analítica que no existe no debe servirnos de límite para decidir cómo queremos que nuestros estudiantes estudien en nuestras universidades públicas y cuáles queremos que sean sus derechos. Nos referimos a unas cifras que no existen, señorías. Se imputan, como ha dicho el señor Martínez, costes que no son reales y no hacen referencia a los costes. Y todo eso se utiliza como referencia para establecer los precios públicos. Por eso nosotros decimos, ante la ausencia de esa contabilidad analítica y ante el reconocimiento que tiene que ser una apuesta política, tomamos un referente. El referente de que todos los estudiantes en esta región, todos los estudiantes en esta región, en las universidades públicas, paguen un máximo de 300 euros por matrícula. Efectivamente, 5 euros por crédito. Sería más o menos una reducción al 30% del 65% del precio actual. Y dice el señor López Morel, no hay caja para tanto. Ya estamos contando garbanzos. Hay para otras cosas, pero no para esto. Señor López Morel, atienda. El coste son 25 millones. Nos estamos gastando 16 millones en becas para compensar el precio de matrícula. 25, 16. ¿Cuánto ha pedido la comunidad autónoma en el primer trimestre al FRA para compensar el déficit de esa mala presupuestación para todo? Primer trimestre, 185 millones de euros. Segundo trimestre, ¿cuánto ha anunciado que va a pedir? 461 millones de euros. ¿Ha pedido algo para los estudiantes de las universidades públicas, para los 45.000 estudiantes en las universidades públicas y para ese 40% de estudiantes, 45% de estudiantes que piden beca en primer curso? No. No ha pedido absolutamente nada el Gobierno regional para esos estudiantes. Y eso que lo puede hacer, porque el 9 de marzo se aprobó en el Consejo de Gobierno el programa de aplicación del FLA. Y precisamente en el artículo, en el punto 15.1 de ese programa, en ese punto 15.1, se reconoce que se pueden pedir ayudas al FLA para financiación de las universidades públicas. Y se podría hacer perfectamente para compensar los ingresos por precios públicos. Esta es una cuestión de contabilidad. Y efectivamente, no compartimos en absoluto los criterios de contabilidad presupuestaria ni de Ciudadanos ni del Partido Popular. Y no compartimos en absoluto sus prioridades. Lo tenemos muy claro. Lo vimos en el debate de presupuestos. Quedó clarísimo que el orden de prioridades no es el mismo. Y quedó clarísimo, asimismo, que estaban haciendo las cuentas mal. Que iba a llegar a final de año, habrían puesto la mano otra vez en muchos millones de euros, 770 en el año 2015. 770 en el año 2015. Y pues vamos ahora mismo por una petición que supera los 600 millones de euros y no hemos terminado el primer semestre. Si hubiéramos, a lo mejor, elevado el techo de gasto en el mes de diciembre y hubiéramos jugado con una horquilla de unos 400 millones de euros más, que es lo que nosotros planteábamos, a lo mejor podríamos haber tenido otra política presupuestaria. ¿Qué es, en el fondo, lo que ustedes no quieren hacer? Hacer otro tipo de política presupuestaria para hacer otro tipo de políticas. Porque la política presupuestaria es política, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos. Y esa es la clave. Ustedes, ciudadanos, votaron el presupuesto del Gobierno del Partido Popular y de aquellos polvos, estos lodos. Muchas gracias. Gracias, señor Urralburu. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Por lo tanto, queda rechazada la moción. Gracias. 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 Pasamos, entonces, a la de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Hemos votado que no a la moción de Podemos porque no plantea ningún tipo de alternativa. Efectivamente, es una enmienda política. Efectivamente, es una enmienda política. Y hemos votado que no porque se plantea de un planteamiento no realista de la realidad que encontramos ahora mismo en la universidad. Y yo estaría encantado de hacer un proyecto de reforma realmente de la financiación de la educación en España, donde no solamente nos quedáramos en los presupuestos que plantea usted, sino que fuéramos incluso mucho más allá y alcanzáramos ese 3% de financiación de la investigación en este país. Y hemos votado que no a la enmienda del Partido Popular porque entendemos que hay que ir mucho más allá de la contabilidad analítica y querríamos un compromiso mucho más potente por parte de la Administración regional y nacional por la universidad y entender que es realmente una herramienta y una palanca de desarrollo. Y no solamente para que los estudiantes de la región de Murcia puedan tener una financiación suficiente vía becas, porque esa era nuestra moción, que no hemos podido votar, sino que además incluso se convirtiera en un foco de orgullo y de recepción de investigadores y de estudiantes de otras comunidades autónomas, por su calidad. Pero eso solo se consigue con buena financiación y esperemos que eso llegue algún día. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urral Burú. Bien, aunque propiamente este voto lo tienen que explicar los demás, porque son los demás los que se han negado a reducir los precios públicos para nuestros estudiantes en universidades públicas, se han negado a compensar a las universidades por esa pérdida de financiación y se han negado a mejorar el programa de becas. Son ellos los que tienen que dar las explicaciones. Aun así, al Partido Socialista le diría que la próxima vez que tenga otra idea, pues que plantea una enmienda. El procedimiento es muy sencillo. Se presenta una moción. Si tú quieres aceptar parte de la moción o no, pues se presenta una enmienda y se modifica la moción. Y al Partido Ciudadano se presenta una enmienda y se está dispuesto a transaccionarla. Nosotros estábamos dispuestos a transaccionarla y estábamos dispuestos a dar un acuerdo para pedir la derogación del 14-2012. Muchas gracias. ¿El Grupo Socialista? Sí. Nosotros nos hemos abstenido porque, partiendo de que coincidimos en que nadie en España debe de poder dejar de estudiar una carrera por falta de recursos económicos, teniendo la voluntad de estudiar, también decimos que las leyes están para cumplirlas, aunque no nos gusten, como en este caso. Y, en este caso en concreto, el primer punto de la moción de Podemos, en cierta forma, contravenía a una ley nacional. Y hemos votado en contra de la moción del Partido Popular porque esto, en el fondo, lo que lleva es a eso, a que en España pueda estudiar el que tenga recursos y no el que no los tenga. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pedreño. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros también hemos votado que no a la moción de Podemos. Nosotros sí que hemos votado que no. Yo creo que Ciudadanos se había abstenido. Me ha parecido. Ah, perdón. ¿Ha dicho que ha votado que no? Yo he estado un poco... ¿No? Puede ser, ¿no? Bien, entonces, nosotros sí que hemos votado que no porque nosotros es que no podemos proponer que las universidades públicas en la región de Murcia tengan una tarifa plana de 300 euros de por vida, un curso de 60 créditos. Por eso, hemos votado que no. A partir de aquí, pues, quizá el tema de las becas, si se hubiera desvinculado y el PSOE hubiera sido más valiente, pues, quizá podríamos haber apoyado otra cosa. Gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Muchas gracias, señor Pedreño. Gracias. 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 Gracias.